1, 2... Yagai 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 Evita Evita Que destruye toda su vida Hasta por todos esos lugares Con su cara bonita Se pincha la trapa que absorbe la vida Ella anda con veneno en sus entallas Conega viuda araña Y solo más peligrosa es la belleza Con la que tenga el acorde con juaraña Que me llena de mozoña La despeña con tu hielo que encargoña Ella daña y desaparece Y le regala al vecino Infectando a quien se le amabiese Y poco a poco ella fallece Se desvanece y su vegao se le cocina Y no es primero que la besa Ella recuerda el día ese Su horrible martes 3 Se que aborrece cuando Ese Que no deja de la culpa Con el campo de nuestra Con el carlin por adentro de él El diablo Que busca víctimas de noche Nace un placer entero Busca víctimas de tachique salvaje Y que esta muerte mensual Te conduce a tu final Evita Que de el veneno que destruye toda tu vida Hasta por todos esos lugares Con su cara bonita Se pincha la trapa que absorbe la vida Evita Tiene el veneno que destruye toda tu vida Hasta por todos esos lugares Con su cara bonita Le pincha la trapa que absorbe la vida Va para la fiesta Va para la fiesta Con su cara de coqueta Infectando con la muerte Si se le acerca En su gente Lleva a la doganza De nombre que le infecta Queriendo vivir de manera placentera Se dejó incursional Por la viñetera Duce la terrible consecuencia Llega nada a la consuela Se siente exona Triste y llora Pero por la noche No se controla En los lugares que no vista Evita La visita Cae otra víctima Pero manchuchando Que con mucha presión La odio En los caminos Pero el jovencito negro Andaba por el receptor Es la ley natural de la vida El pueblo como el trapo Con el show Lo que sembró Evita Tiene el veneno que destruye toda tu vida Anda por todos esos lugares Con su cara bonita Te pincha, te atrapa Que absorbe la vida ¡Gracias! ¡Gracias!